El pasado 16 de abril del 2023, Suzuki organizó su primer Track Day en el autódromo Pedro Cofiño, en una emocionante jornada llena de adrenalina y diversión para todos los amantes de las motos. El punto de reunión para los participantes fue la agencia central de Suzuki, Guatemala, ubicada en la zona 8, avenida La Castellana. Desde ahí, el club Quixer lideró la caravana que se dirigió hacia el autódromo a las 7.30 am. Cabe mencionar que se registraron a los pilotos que iban a participar en el Track antes de iniciar el evento. En el evento se pudo ver una amplia variedad de motos con diferentes cilindradas, desde 100 hasta 1.000 centímetros cúbicos. ¿Qué tal queridos amigos de Suzuki? Mi nombre es Carlos Villeda y el día de hoy nos encontramos en el autódromo Pedro Cofiño en nuestro primer Track Day del año y pues queremos decirle que pasamos un momento muy agradable, tuvimos refacción, tuvimos un refrigerio, tuvimos una pista en la cual se pudieron meter corredores desde las 100 centímetros cúbicos, por ejemplo la AX100, 250, 1000, estuvo muy bonito, pues tuvimos pista abierta para diferentes marcas, o sea no hubo excepción alguna y queremos invitarlos, queremos invitarlos a que estén atentos, que estén atentos a las actividades que está haciendo Suzuki, ya que hay muchas sorpresas, hay muchas sorpresas para ustedes, así que síganos en las redes sociales, y esto es Suzuki, la moto que yo manejo. Las categorías participantes iniciaron con las cilindradas más bajas, de 100 a 125 centímetros cúbicos. Seguidas de las de 150 a 250, y cerrando con broche de oro, la cilindrada de 300 a 1000 centímetros cúbicos. Todos los participantes tuvieron la pista abierta para poner a prueba sus motos y demostrar sus habilidades. Los participantes tuvieron 20 minutos para aprovechar al máximo sus caballos de fuerza, y disfrutar de la velocidad. Además, fuera del circuito también se disfrutaron diferentes actividades para premiar a los participantes por su esfuerzo. Entre estas actividades se tuvo protagonismo tanto de hombres como de mujeres que participaron en juegos con conos y pelotas, cumpliendo diferentes retos. ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Cristian Alfaro, del Team Demonios, el día de hoy estamos participando en el Track Day de Suzuki, la verdad es que muy buen evento. Bueno, buenos días amigos, mi nombre es Cristian Mateo, aquí participé en el día de Track de Suzuki, y el ambiente estuvo muy bonito, ya que estuvimos con movimiento entre todos los compañeros, y la verdad estuvo muy bien, más que todo el concurso y todo eso, y la verdad pasión por las motos. Los participantes disfrutaron de la emoción y adrenalina de las motos en un ambiente amistoso y divertido. Además, se premió a los participantes por su esfuerzo y se fomentó la inclusión de hombres y mujeres en todas las actividades del evento. Sin duda fue un día memorable para los amantes de las motos y de la velocidad. Gracias. 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 Gracias.